Cuando hice selectividad, de entre todas las posibles carreras, me puse a mirar el primer año, las asignaturas que tenía cada una, y la única que vi que sus asignaturas me gustaban ya desde el principio, era medicina. Que a lo largo de los seis años que dura la carrera, vamos a estar en contacto con el hospital, con nuestra futura profesión y la forma en la que vamos a ejercer y con los pacientes. Para ser sincera, no, porque el primer año tú llegas y son asignaturas muy comunes, digamos, con el resto de carreras de ciencias, y no tienen un contacto directo con lo que es la medicina. Y bueno, pues no te lo esperas porque piensas que va a estar más enfocado todas estas asignaturas cuando realmente el primer año no es así. En los últimos años sí, se puede observar fácilmente con las altas notas de corte que hay. Por ejemplo, soy yo que me he tenido que ir a Cataluña a estudiar, porque aquí en Andalucía y bueno, en ningún otro sitio de España que no fuese Cataluña, con la dificultad del idioma, que por eso pienso que la nota está tan baja, pues me he tenido que ir para allá. Yo creo que sí, por lo menos a mí me lo está pareciendo. Son muchas horas de estudio, son muchísimos conocimientos que tienes que abarcar en muy poco tiempo, y hay mucha competitividad porque la nota de los expedientes influye de cara al mí y a tu futuro profesional. Ahora mismo, la verdad, que con todo esto de la crisis, la gente piensa que no está afectando realmente a la medicina, pero hay muchos recortes en sanidad y se notan las plazas. Nada más que hay que mirar el mil de este año, las adjudicaciones de las plazas que han sido hace poco, como ha habido una gran bajada del número de plazas. Pues, ante todo, que empiecen a trabajar desde el principio, que no lo dejen solo para selectividad, que el bachillerato también influye mucho, y que se lo piensen muy bien, que tienen que estar dispuestos a sacrificar muchas cosas de tu vida, muchísimo tiempo, muchísimas aficiones, y tienen que ver si realmente les compensa. Gracias.